Animas que no amanezca, que sea furia a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, al cabo mundo ahí te quedas Animas que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso, y la aurora de acondía Hoy quiero estar en los brazos, del amor de la alma mía Animas que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Y que se oiga hasta tu sancla extranjero Y no más no llore, don Panchito Robles Animas que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso, y la aurora de acondía Hoy quiero estar en los brazos, del amor de la alma mía Animas que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Que no amanezca, ni se haga de madrugada Gracias.